Entonces, hablemos del traumatismo presencialico leve, el tratamiento, ¿qué va a hacer usted con ese paciente? Cuando usted tenga un paciente, un traumatismo presencialico leve, con leve sospecha de incuria, estoy refiriendo a que tiene que tener las dos cosas leves, ¿ya? Aquí la premisa que puede jugar a su favor o en su contra es que a este paciente yo no le voy a hacer tomografía. O sea, si es leve, leve, leve por viajo, leve por sospecha de incuria, yo no le voy a hacer tomografía. ¿Qué voy a hacer? Mandarlo a la casa. Si tiene escoliación, abrasión, heridas y que tiene que ser suturada o no, usted lo manda a la casa con antibióticos y lo manda a casa con analgésico. Ahora, está 100%, estamos 100% seguros desde todos los pacientes con leve, leve. Yo lo mando sin tomografía, pero quizás tenga algo del intracránio, eso no es seguro. O sea, sí puede tener algo intracránial, el paciente puede tener algo intracránial, pero sin embargo, como es leve, leve, no le puede hacer tomografía. O sea, a veces sí pasa, doctor, el paciente tuvo un trauma cráneal, aquí está la tomografía, el tipo de trauma es leve por el lado, leve por sospecha de incuria, porque es sintomografía. Y doctor, justo, tiene un hematoma celular, pero si es leve, leve, no le puede hacer tomografía. Es lo que dice el libro. Quizás usted está en un lugar privado y el paciente le dice, no, yo lo quiero pagar porque yo quiero. Le puede hacer sin importar, él lo quiere pagar, él lo quiere copiar y ya, pero usted le explica. Pero no amerita, porque basado en la literatura, usted no amerita hacer una tomografía. Ah, mira, doctor, sí tenía algo. Bueno, pero basado en la literatura, usted no debería haber hecho, no se debe haber hecho una tomografía. Y si tiene ese algo, ese algo es ínfimo y con el paso del tiempo eso se va a reabsorber y no va a haber pasado nada. Pero sí puede pasar. Ahora, mi consejo, mi consejo, esto no está descrito en la literatura. El consejo que yo siempre le doy algo, que le explico esto, es que usted trata de clasificar a estos pacientes lejos, que eso no, aunque usted no lo crea, son los que le pueden dar problemas. Ustedes los pueden mandar a la casa, se pueden morir. Ustedes los van a tomar el peor al chiquitito, que no me dio criterio, que quizá, no sé, la cinemática me la contaron mal, y el paciente los van a tomar el peor al chiquitito y se murió. Entonces, primero usted todo déjelo por el clima. Traumatismo con el cefálico, leves proclamos, con leves sospechas de julia cerebral, basado en la literatura, no amerita realizar tomografía, se va a casa. Pero, mi consejo, es que estos pacientes los clasifiquen dos. En pacientes con bajo riesgo y pacientes con alto riesgo. Esta clasificación es una clasificación inventada, ¿ya? Si usted no lo diga como fuera de la literatura, pero era inventada. Entonces, ¿cuál es el paciente de bajo riesgo? El paciente de bajo riesgo está seguro que no tiene nada en la cabeza. Es un paciente que llega por las ganas de molestar, le cayó una bolicha hace 10 días, y estaba pasando por el hospital, y doctora, me fue dejar a mi novia aquí en el colegio, y me acordé que hace 10 días me cayó una bolicha en la cabeza, y me pija. Entonces, vengo aquí por si acaso. Mientras espero a mi novia que salga de clase. Entonces, después me viene un ratito aquí porque me va a ser el consultorio. Entonces, ese paciente que usted está 100% seguro, que no tiene nada en la cabeza, que usted, hasta el paciente que usted dice, ¿cuál es el paciente de bajo riesgo? ¿Qué es lo que va a hacer con él? Lo manda a la casa de una, le dice, chao, Dios te bendiga, te proteja, y te cuide, te ampare, mira los lados con los camines por la calle. Pero, aparte, por si acaso, siempre, usted lo va a mandar a esos pacientes a la casa con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Usted le dice, señor, usted va a su casa, no tiene dinero para hacer esa tomografía, pero, generalmente siempre tiene que hablar sobre una enfermedad, ¿no? Porque hay cosas que si al paciente le pasa, pues no va a poder ir a vivir con su problema. Pero usted le dice, señor, sí, y mire, usted lo va pasando más o menos de aquí. Por ejemplo, si usted comienza a vomitar en dos ocasiones, tiene que volver a, en realidad, me faltó, mira, la crisis de epilepsia, la post-traumática. Si, o sea, su familiar, eso sí, generalmente, si su familiar le da una compulsión, una epilepsia, usted lo tiene que traer, algo que también me faltó, tratarnos de conducta. Si el paciente, usted lo ve, que comienza a cambiar su conducta, se hace agresivo, bravo, etc., tiene que traer. Si usted ve que el paciente comienza a ser deteriorado en el concienso, usted se le explica a ver cómo era una totalidad. Usted le ve, si el paciente se comienza a quedar dormido, etc., usted ve la escolaridad de la persona con la que está hablando, pues, usted va bien. Entonces, son los llamados signos de la vida, ¿ya? Le comienza a tener cefalea, olor de cabeza, náuseas, vómitos intensos, tiene que volverlo a traer. Si usted comienza a proteger, con esto se protege, con este paciente, si Dios no quiera, se va a la casa, se muere, generalmente, previo, hace algún tipo de esas alteraciones. Por lo menos, deterioro de conciencia, se tiene que volver. Entonces, si el paciente comienza a protegerse de esa corte. Pero, bueno, estos pacientes, usted está seguro que nunca más en la vida lo va a volver a ver, por lo menos en relación a ese trabajo. Ahora, el que sí le puede dar problemas es el paciente que tiene antorriesgo. Si el paciente que usted dice, doctor, ese paciente tiene leve proclábulo, leve procesión, tiene curia, por más que yo le busque, le busque, le busco, no me sale nada de moderado y se ve. Pero, sinceramente, no estoy seguro que no tenga nada en la cabeza. Pero no tengo cómo sacarle. Usted quiere saber más del deterioro de conciencia. Y dice, no, exactamente fueron tres minutos que él tenía un reloj que se cayó y cuando se levantó volvió a ver la hora del reloj. O sea, no hay forma de eso, ¿ya? No hay forma de eso, no hay forma de inventar. No le puedo hacer tomar a ti. Entonces, ese paciente es de antorriesgo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con ese paciente? La misma historia. Usted cuando lo mande a la casa, lo va a mandar con signos alarmas, pero a ese paciente, usted lo va a vigilar por seis a ocho horas. Lo tiene vigilante. ¿Ya? Por ejemplo, el que tiene catorce puntos de glasgo. Está confuso. ¿Ya? Usted lo va a mandar confusión. Le dice que no lo puede matar. Tiene que meterle 15 puntos de glasgo. Entonces, usted ya sabe qué es el paciente. Bien. Si en ocho horas el paciente no se pone peor, por lo menos si es que tiene algún el cráneo, no lo va a matar. Va a volver peor porque tiene cefalea, curate, y ahí se lo va a identificar. Pero por lo menos un paciente que tenga algo agudo, algo que lo pueda matar cuando ya llegue a la casa, si en seis a ocho horas no lo mata, crea usted que eso, si es que tiene algún el cráneo, pues no lo va a matar. No va a tener problemas de ese aspecto. O lo más probable es que simplemente el paciente no vaya a tener nada en el cráneo. Usted lo vigile hace ocho horas, ya sabe. Si está en catorce puntos de glasgo, cuando esté vigilando, cuando llegue a las dos horas, ya se va a transformar en un traumatismo malicefale con sospecha severa dentro del cerebro y usted ya lo pacifica dentro del compas B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que usted va a hacer. Lo manda a la casa, analgese, antibiótico se amerita y fin delictorio. Se olvida de este paciente. Hablemos ahora de que tiene sospecha moderada, sea por glasgo o sea por sospecha de injuria cerebro, cualquiera de los dos. Si usted tiene un mix, leve, proglasgo, con moderada sospecha de injuria, usted lo maneja como el peor, que es el moderado. Si tiene como un severo, lo maneja el peor y los dos se manejan parecidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer con este paciente? Si se dice paciente, usted lo tiene que interesar. ¿Qué es eso? ¿Y usted le deja las indicaciones? Entonces, ya sabe usted, medidas generales, fluidos y meditación y el plan. Medidas generales, ¿qué medidas generales le va a dar a este paciente? ¿Ustedes saben bien esto? Porque el examen práctico es en tres semanas, es así. Yo le pongo un caso clínico y usted me tiene que dar todo el tratamiento del paciente en relación a ese caso clínico que yo lo pueda poner. Esa es el examen práctico. Así que ya tiene que ir sabipando en este aspecto. ¿Qué medias generales le van a dar a su paciente? Los signos vitales. Primero son los signos vitales. ¿Ya? Los signos vitales. ¿Qué signos vitales? Usted le puede tomar los signos vitales cada once, cada ocho, en dependencia de qué tan grave lo haga su paciente. Entonces usted ve los signos vitales y siempre enfocándose en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. Si se le pone hipertensión radicálica, ¿qué se llama fenomeno D? Uy. ¿Ya? Ahora, segundo. ¿Qué más? La parte neurológica. ¿Qué va a hacer usted con la parte neurológica? Vigilancia neurológica. ¿Ya? ¿Pero cómo se llama eso? Vigilancia neurológica. Entonces usted le va a mandar a hacer vigilancia neurológica porque usted ya sabe que se hace un examen neurológico mínimo, que según dice, y usted verá cada dos, cada cuatro, cada seis horas. Y consejo, cada dos horas, pero no está cargada. ¿Ya? Ahora sí, tercero. Si usted sospecha que tiene alguno del cráneo, por eso lo está ingresando, ¿qué le va a pedir el chiste? ¿Usted qué dijo? Elevar la cabecita de la cama. Treinta grados. ¿Cuatro? ¿Qué dieta le vamos a dar? Enteral, sonda, completa, blanda. No le va a dar nada. No es que usted le va a hacer una tomografía. Y si la tomografía sale, hay que tener un atoma epidural. Ya se lo está despierto, puede tener un epidural igual. Y hay que operar. Puede tener un sudural agudo. Generalmente el sudural es decir, el paciente se está grave. Es una cinemática importantísima. No es incluso peor que la epidural. Pero probablemente el paciente vaya a hacer la prueba. Por eso se está ingresando. Quiere hacer una tomografía y puede ser que el resultado de la tomografía hable de un problema quirúrgico. Entonces el paciente se queda en NPO, no puede comer nada. Ya, con respecto a las pruebas de medicación, usted ya sabe, neuro siempre solución salina. Siempre neurológico solución salina. ¿Ya? La destroza no. Parece que el paciente neurológico está con disminución del flujo sanguíneo. La destroza cuando entra en un ciclo anagro de forma piruvata. Y el piruvata es una forma de lactato. El lactato provoca acidosis y la acidosis es lo peor que le puede pasar al cerebro. ¿Ya? Ahora, segundo, como no le va a dar de comer, ¿qué va a hacer? Él tiene que protegerlo, tiene que protegerlo. Está con la zona. A ver, ¿qué pasa? No va a pasar que vende zona. ¿Ya? Un protector lástico, ¿no? Lo que hay en el ministerio o reprasor. Si está con dolor, usted le da analgesia. Ya en el rango del dolor, independencia del dolor que tenga el paciente, se le da para su amor, preferir la intravenosa, difusión del dolor, etc. Si el paciente tiene náuseas o vómitos, le damos a un antiemético. Por ejemplo, el que usted manda a la casa, el que lee, le dice al doctor, el que está con la diagón, hay un polémico, sabe que está como que porque tiene ganas de vomitar, pero el que está con la diagón, el que le da o no le da. No, porque si eso va a dar como de enmascarar el cuadro de suceso. A ver, puede dar como si no le da. Ya es como que le doy si está agitado y le da para que duermen, ¿no? Va a ser el deterioro de conciencia. Ahora, ¿aquí le doy? Sí. Sí, ¿por qué? Porque aquí sí ya no. Lo voy a operar. Porque aquí ya está ingresado. Ya es indecibido. Y ya está ingresado al paciente. No porque esté ingresado, porque le voy a hacer tomografía. Entonces, con la tomografía, yo voy a saber si tiene algo que tenga que, con lo que es, con este grave, y no me interesa si esté vomitando. O sea, aquí sí le puede dar el tiempo. Ahora, lo otro, pero no hay fármacos antiepilépticos. Si es epiléptico, si no es uno, yo le tengo que dar. Porque vamos a poder hacer lo que se llama crisis epiléptica precipitado hacia grave. Es decir, que el producto del trauma en la crisis epiléptica se le adelante. O le dé una crisis epiléptica un epiléptico controlado, o sea, una crisis epiléptica acelerada. ¿Ya? Pero recuerde usted que el trauma sí es una causa de crisis epiléptica. ¿Ya? Aunque no tenga imagen. O sea, cuando no tengo imagen, la literatura me dice que bueno, eso sí depende mucho de usted. Si no tengo imagen, preferible no hacerla, tratar de dar imagen. ¿Qué hay criterios? Aquí yo le coloco fármacos antipilépticos en relación al trauma. Primero el epiléptico conocido, ese es sin duda alguna y lo tengo que colocar. Si hay epiléptico conocido, le tengo que dar su fármaco antipiléptico, el que esté tomando. ¿Ya? Otro criterio químico, es decir, antes de la imagen de estos pacientes, es primero el que tenga deterioro de conciencia. La literatura justifica eso, dice, porque si el paciente está con deterioro de conciencia, puede ser una crisis epiléptica, por eso es que las crisis epilépticas son muchas. O sea, el deterioro de conciencia podría ser una crisis epiléptica, hay un estatus epiléptico no compulsivo. Un paciente que está deteriorado y usted piensa que tiene una lucha grande y realmente tiene un estatus epiléptico. ¿Ya? Entonces, a esos pacientes sí yo le coloco algún tipo de antipiléptico por lo menos antes de que llegue el hemato. ¿Ya? Por lo menos antes de que llegue el hemato. Ahora, ¿por cuántos días le voy a colocar? Solamente puede ser por siete días. Este es el equipo obviamente conocido por el tiempo que considere, pero si yo le voy a colocar como profilaxis es solo por siete días. ¿De acuerdo? Porque lo único que le puede evitar son las crisis epilépticas tempranas. Las sintomáticas, en este caso postraumáticas, tempranas. Las tardías no tienen profilaxis, las tardías tienen tratamiento cuando aparezca. Y lamentablemente usted sabe que las tardías pueden ser en cualquier momento de la vida de ese paciente. ¿Ya? Ahora, para terminar el plan, le vamos a pedir el estudio de imagen. ¿Qué imagen vamos a ver? Tomografía. Tomografía puntualizada y al primar. De cráneo. De cráneo. Si usted ya lo va a pedir aquí, mejor ya va a pedir también la de columna cervical. Cráneo y columna cervical con ventana ósea. Este es el gol que estándar. Esto es lo que usted tiene que pedir. Tomografía simple o lo que andaba? Simple. Tomografía simple de cráneo con ventana ósea. Y como ya le comenté, si le va a hacer tomografía simple de cráneo, hágale también de puntas cervicales. Los puntas cervicales son muy serios. Por eso, el paciente te va a pedir. ¿Ya? Esto es lo que va a hacer con este paciente. Algo que se lo pongo en grado. Hasta ahora no ha habido ninguna patología en donde yo le diga que hay que colocar corticoides y esta no es la excepción. No corticoides. En el trauma de cráneo no se colocan corticoides. Eso que le queda a usted claro. Recuerde que el trauma de cráneo también produce demas vasogénicos como lo hacen los tumores que ya luego veremos que sí se le da corticoides. Pero aquí el demas vasogénico es diferente. Es por ruptura vascular. Es otra cosa. Ya luego veremos la fisioterapia del tumor. No. Y incluso hay libros de neurociudía que dice si el paciente tiene un trauma de cráneo y quiere derivar pongo el lebo chiquitado en la insacretación y deriva al otro lado. No. No solamente es que no sirve. Aumenta la morbi-mortalidad de su paciente. Si le da riesgo de que se muere ese paciente y usted le comienza a colocar corticoides. Que le quede claro eso. Ahora, una vez que usted le llega a la tomografía del cráneo la literatura dice que ¿a quién yo le voy a dar fármacos antiepilécticos profilácticos por imagen? Ya sabemos que de parte crítica el epiléctico conocido siempre. El paciente que tenga deterioro de conciencia también es colocable para los antiepilécticos. ¿Ya? Con respecto a la parte más genológica de la literatura me dice ¿a quién yo le coloco? Al hematoma subdural agudo solamente al agudo a la fractura deprimida del cráneo y a las confusiones de zonas epileptogénicas. ¿Cuáles son las zonas epileptogénicas? El temporal y el frontal. Son las tres. Hematoma subdural agudo fractura deprimida del cráneo y confusiones temporales o confusiones occipitales. Esos son los que basados en los estudios de la literatura en la vida y en la vida pueden tener crisis expléctica postraumática temprana. Entonces a eso le colocan. En la vida real la literatura si me dice que si no tiene nada de eso nada de lo que hemos conversado pero bueno usted tiene miedo tiene un epidural chiquitito por ahí tiene una confusión en una zona epileptogénica tiene morraje su hernia postraumática que no está dentro de los criterios pero usted cree que puede tener una crisis expléctica coloque lo único que usted tiene que estar claro que no le puede dar por más de 7 días todo es por 7 días ahora nosotros nos vamos a basar en lo que dice la literatura lo otro que lo que yo le digo ahora es ya en su vida real si en algún momento es un monstruo que no suple que no me da miedo coloque lo que si no puede hacer lo que si es un sacrilegio lo que si es tamal en la vida y como que sea que yo a usted lo voy a buscar y le tronco esa hoja es a colocarnos más allá de 7 días pero como estamos en la parte académica hablemos de lo que dice la literatura es la literatura clínico el empleo es conocido siempre de datos ¿no? es empleo deterioro de conciencia y lo tomográfico hematomas subalagudos fractura de fibra de tránsito y conducción temporal o conducción frontal miren que así no nos vamos a basar voy a decir otra cosa por ejemplo yo le puse una cosa dramática porque igual donde ya soguen ya cuando usted trabaja nosotros aquí no tenemos que basar en lo que dice monólico no podemos basar en los inventos ¿ya? entonces eso es lo que usted va a hacer con ese paciente ahora ¿qué más? todo esto lo acabo de comentar porque luego son errores que yo veo que es de los chicos y usted le dé haciendo igual los exámenes pre quirúrgicos los exámenes pre quirúrgicos miren por lo menos hay neuro el neuro crea exámenes de laboratorio que son básicos son los que no pueden faltar el resto ya son inventos biometría mágica completa tiempo de coagulación grupo sanguíneo y factor que sí que le quiero pedir una ingratinina eso a mí no me interesa ¿qué le quieren poner? bócalo porque no es un plátano ni la mía ¿ya? pero lo que no le puede faltar es biometría mágica completa tiempo de coagulación y grupo sanguíneo y factor obviamente independencia de por ejemplo si es cirugía hay una cirugía de vesícula piden vivir rubina piden de iote de peclada la tripa cochina para allá pero por lo menos el neuro biometría tiempo grupo sin iris factor eso es lo básico que no puede faltarle a ninguna cirugía y acá la especialidad pues puede pedir una cosita extra en base a lo que en base a lo que ellos quieran y bueno para terminar entramos con el simólico severo este de aquí ya no vamos a conversar de casi nada usted sabe que sin duda alguna le va a pedir tomografía de sitio de cráneo yo cuando revisa la literatura por ejemplo algunos ponen por ejemplo estos pacientes de aquí la fractura deprimida algunos los ponen como moderados realmente no me parece que sea moderados me parece más que severos y así algunas cosas la edad a veces los ponen aquí como severos otros los ponen como moderados yo les he acusado que lo aprendan así como les acabo de comentar y en la vida real no hay mucho problema porque igual a estos dos usted lo va a hacer tomografía es lo que realmente a usted le interesa porque si no le hace y al paciente se tiene que intercambiar puede darle problemas y al paciente sin duda alguna lo mismo autografía así que de cráneo que están a ósea pero este paciente como tiene 8 o menos de glasgo como sin duda alguna lo más probable es que este paciente esté mal usted lo maneja como un paciente nevocrítico usted ya sabe o asunto o asunto y todo lo que nosotros hemos conversado en el transcurso de dos meses que tenemos claro y no sé si tenga alguna duda de que tú pregunte interrogar claro que la gente en la cárcel que la gente se va a ir escuchando si tuve una clínica por traumática que sería otro que tiene el clínico que no se lo promete otro criterio crítico para colocar cámarcos antiepilépticos porque la gente antes de la imagen es que el paciente haya tenido una crisis epiléptica contra humana ¿ya? entonces usted lo coloca y en dependencia de lo que usted ve en el resultado del estudio pues usted verá si cumple o no los criterios de epilepsia que ya hemos conversado entonces si tiene una conducción temporal más una crisis epiléptica también habla de adriaco de repetirse porque entonces es preferible yo al paciente lo manejo como un epiléptico porque tiene una lesión con posibilidad de repetirse o si tiene una crisis epiléptica pero la tomografía del cráneo es normal porque si tiene una tomografía no me justifica la tomografía del cráneo en el paciente es epiléptico entonces yo le coloco fármacos antiepilépticos o profilépticos por 7 días y el fin del estudio no le coloco más o sea ya dependerá del resultado ahora con el resultado de la tomografía obviamente sí depende de neurocirugía ¿no? los hematomas epidurales hay quirúrgicos hay no nosotros nos basamos en determinados criterios para operarlo o no los subdurales la misma historia nos basamos en determinados criterios para operarlo o no las fracturas lineales esas sí se van a la casa si la fractura es lineal y no hay compromiso intracranial no hay hematomas epidural si sea pequeño ni estructural no hay compusión no hay nada la fractura lineal se va a su casa las compusiones encefálicas generalmente dependiendo de los criterios que también se pueden operar o no solamente se da manejo neurocir bueno, o sea manejo conservador no quirúrgico de ahí alguna otra alteración que sale los signos de fractura de base del cráneo la misma historia eso sí se los se los hospitaliza y se le da manejo conservador cualquier manejo conservador cualquier copilúrgico recuerden ustedes lo que ya hemos conversado el mayor riesgo del neurodeterior es 24 a 48 horas que menos o sea ahí tienen que estar bien vinilados después desminuye la vigilancia por 5 días a 7 días y en 5 a 7 días es que se va a hacer ya sabemos que hay algunos problemas pero eso es lo que es lo que es que se va a hacer que se va a hacer eso es lo que es que se va a hacer tú después Gracias.